El municipio en los cuatro años y medio, todo lo que financió fue con fondos propios. Bueno, la importancia de esto es cumplir con los objetivos que nos faltaba hacer escuelas de oficio. De tantos temas en lo social que enfocamos, no habíamos hecho todavía escuelas de oficio. Así que justo se da en un momento difícil, con falta de trabajo, con necesidad de fomentar a las pymes. Si también justo se da toda la campaña que hace en favor de la empresa, el Frente Renovador, de la mano de Sergio. Así que bueno, estamos muy contentos porque esto va a ser el inicio que en San Fernando va a tener las escuelas de oficio. Una noticia muy linda en San Fernando que es un poco lo que deseamos para todo el país. La idea de que podamos juntar el deseo de mucha gente de trabajar, la voluntad de algunos empresarios pequeños, medianos, de capacitar y de preparar para incorporar al mercado de trabajo y el esfuerzo del Estado. El municipio llevó adelante una inversión en la construcción de un centro de oficios que capacita en pastelería, en panadería, que capacita en cuestiones electromecánicas y que sirve como instrumento para preparar para el retorno al mercado de trabajo a chicos y grandes que hoy sienten que están afuera del mercado de trabajo. Me anoté en pastelería, me anoté para aprender a hacer pizzas, empanadas, tartas. Este como está todo iluminado, lindos colores, está muy bueno. Me parece muy bueno, todo lo que sea para los chicos, para los ciudadanos, es buenísimo. Me parece que de a poco se van consiguiendo cosas, viste, y se necesita todo este apoyo y obviamente el intendente que está poniendo mucho apoyo y está muy bueno. Está excelente porque está a un nivel superior a lo que sería algo normal, está muy bueno. Siempre nosotros fuimos a fomentar trabajo a través de los corralones, de hacer mucho trabajo en la calle. Siempre hubo mucha gente que quiso ingresar al municipio porque nosotros teníamos mucho trabajo, mucha mano de obra y generalmente mano de obra poco calificada, que por ahí no encuentran ninguna ubicación. Acá por el tipo de tarea del municipio, por suerte pudimos crear mucho. Y como esta tarea tiene mucha movilidad, es decir, en forma permanente, nos acercaban la necesidad de conseguir trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!